Que me han dado un premio en Murcia y... y bueno, estoy encantado de la vida sinceramente me han pedido que grabe este vídeo para comentarlo y a invitaros a que vengáis todos a la entrega del premio y una charla, conferencia que voy a dar y no sé si me van a salir las palabras porque estoy muy contento y intentando contenerme y muy emocionado porque me han dado la pluma de plata que me encanta por todas las connotaciones que tiene, lo de la pluma y la plata o sea, el colectivo No te prives de Murcia pues entrego unos premios y este año ha decidido otorgarme a mí la pluma de plata que voy a recogerlo el día 17 de junio, o sea, ya a Murcia y además algo muy bonito porque han creado una especie como de monumento conmemorativo en una de las plazas y han puesto unas placas con nombres de personajes LGBTIQ visibles y representativos y tal y entonces mi nombre va a ser uno de los que estén en ese lugar y me parece precioso tener un trocito de Murcia en mi corazón para siempre y sobre todo que mi nombre esté en un sitio de Murcia pues para hasta que quieran tenerlo allí que eso me parece maravilloso la cuestión es que el 17 de junio por la tarde estoy en Murcia recogiendo el premio y además pues vamos a hacer una charla sobre la inteligencia emocional vamos a hablar de la inteligencia emocional de los hombres homosexuales y será un encuentro con los lectores y quien quiera venir a que le firme libros pues que venga y quien quiera venir a que nos hagamos una foto y nos demos un beso pues que venga y encantada de la vida porque estaré muy feliz de estar allí con vosotros y luego el sábado participo en la manifestación del orgullo murciano con lo cual nos vamos a ver allí sí o sí o sea estoy radiante feliz contentísimo y bueno pues que yo como era la flor os invito a todos a que vengáis aunque me tenga que casar en la sacristía pero que vengáis que estaré feliz de acogeros y poder compartir con vosotros algo tan bonito o tan emocionante como recibir un premio como este gracias y nos vemos en Murcia y nos vemos en Murcia